Música Ya desde conocimiento, la parte de la dirección de deportes busca trabajar en conjunto con las demás unidades académicas que están enfocadas al deporte y por qué no reconocer ese trabajo que se está realizando en la facultad de ciencias aplicadas al deporte donde se están preparando a los jóvenes como especialistas en lo que es la parte del deporte en todas sus categorías y vamos a hablarlo, aquí tenemos nuestra sede que es el deporte universitario, el deporte medio superior en donde esos acercamientos que hemos tratado de hacer en trabajo en conjunto, pues hoy se toca el tema de psicología del deporte y pues bueno, agradecer al director de la facultad, al maestro Vicente Ramírez, esta parte del apoyo que se brinda al realizar un trabajo en conjunto y en especial, bueno, damos las gracias al acercamiento que se ha tenido con lo que es el psicólogo Adrián Tejeda de la facultad de ciencias aplicadas al deporte y al doctor Javier Sánchez del centro de investigaciones en ciencias cognitivas quienes serán los que coordinen esta parte del área de psicología del deporte que va a estar atendiendo a los jóvenes deportistas en conjunto con jóvenes que se encuentran en la unidad académica de ciencias aplicadas al deporte y que están realizando sus prácticas y su servicio profesional y bueno, esta parte yo creo que es muy indispensable porque se tendrá un escenario real en nuestras actividades deportivas y así mismo, pues mejor como parte de representación del deporte de nuestra institución pues tendremos ese beneficio de atención en el área psicológica a los jóvenes que mucha falta nos hace y que a veces es un elemento muy importante en una competencia donde si no tenemos esa atención de ese factor psicológico podemos llegar a perder un encuentro, a perder un pase a una cenar y bueno, tenerlo en este preciso momento que viene la Universidad Regional pues va a ser muy importante para la atención a nuestros jóvenes claro que sí, yo creo que estamos en un momento adecuado para crear esa estructura de trabajo y bueno, esta parte de acercamiento de trabajo en conjunto pues va a brindar a los jóvenes que en primer lugar, al tener una sede pues es considerado tener una ventaja en la competencia deportiva entonces lo que tenemos que establecer bien con los jóvenes es que tomen esa ventaja de ser locales en segundo punto, la parte de la preparación que tengamos bien conscientes que preparación tenemos para tomarla en consideración ya en la parte competitiva en donde el joven no dude de sus cualidades, de sus habilidades y las ponga a trabajar en un potencial donde le lleve el mejor resultado entonces ese trabajo yo considero que se atenderán en esos aspectos y que se reflejarán en la parte competitiva en la Universidad Regional se ha encontrado en etapas difíciles, pero eso no ha hecho que la parte académica o también así como investigación pues tenga la colaboración para atender a nuestros jóvenes estudiantes nuestros jóvenes deportistas y creo que esa es una primera fase que vamos a tener ya en un complemento real en donde se realizarán las primeras evaluaciones a nuestros jóvenes y claro, vamos a hablar de que esto no se hace de la noche a la mañana y tiene que hacer todo un proceso a largo plazo donde se buscarán seguir atendiendo a nuestros jóvenes para obtener los mejores resultados en este año pues iniciamos esta fase vamos a tener entendido que conforme pase el tiempo conforme pase las competencias eso tendrá que ir mejorando y tendrá que reflejarse en esa participación de nuestros deportistas en los eventos deportivos oficiales gracias 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 por ver el video.